Jocito Muñoz es nuevo jugador del Chico Fútbol Club. El volante creativo de 23 años, que tuvo un paso fugaz por el fútbol de la segunda división de España, firmó contrato con el conjunto ajedrezado. Exactamente el jueves de la semana pasada, me llamó Nicolás, el hijo de Eduardo Pimentel. Me llama y me dice, José, dame todos tus datos, que mi papá me dio la orden de que te hiciéramos el contrato, que te vas a ganar un cupo. Desde el 5 de enero de este año, el jugador estuvo en un periodo de pruebas en el equipo boyacense, y hasta este lunes 29 de enero estampó su firma en el contrato que lo vincula al recién ascendido Chico por los siguientes tres años. No solo había que ganarse el puesto de que él lo dejara a uno, sino que había que ganar el puesto a uno o a varios que ya venían en el plantel del año pasado. Era algo muy difícil, por eso te reitero que lo veo como un milagro de Dios. Chico debutará el próximo domingo en calidad de local ante el actual campeón de la Liga Águila Millonarios, encuentro en el cual José Muñoz Mejía podría ser titular, toda vez que el profesor John Jairo Gómez lo tiene en la nómina inicialista. Este acontecimiento se podrá dar si se agiliza la llegada del transfer. Ya están arreglando el tema del transfer, que está en España, y quedan pocos detalles para ver si alcanzo a debutar este fin de semana. José Muñoz debutó como jugador profesional en 2012 con el Valledupar Fútbol Club, equipo en el que marcó muchos goles y lució con su fútbol. Pasó por Unión Magdalena, Extremadura de la Segunda División de España, y ahora defenderá los colores del recién ascendido Chico Fútbol Club.